Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal, en esta ocasión tenemos un Nissan Sentra modelo 2004, motor 1.8, el problema que nos presenta es de que el motor si enciende pero no tiene aceleración, voy a prender el carro, ahí como pueden ver, ahí está más o menos estable y vamos a mostrarles como estoy acelerando aquí y es lo único que hace el carro, entonces ya viene de otro taller mecánico, ya cambiaron el pedal electrónico y la falla siguió, entonces dicen que cambiaron el cuerpo de aceleración, cambiaron el cuerpo de aceleración y bueno pidieron uno prestado de un carro igual, lo calibraron y siguió la falla, entonces ya está un poquillo ahí dudosa la falla, nosotros escaneamos y nos aparecen los códigos, aquí aparece uno, el P0123, el P0222 y P0223 que serían los códigos que están en cuestión, nos dice que está mala la relación de voltaje de los potenciómetros del cuerpo de aceleración, entonces vamos a hacer una inspección visual, vamos a checar alimentaciones, tierras para los TPS, la señal que le mande la computadora y si es necesario los quitamos para probarlos afuera nuestro banco de pruebas, vamos a hacer eso a continuación y les muestro los resultados, bueno amigo pues después de hacer una inspección visual topamos con algo, desconectamos el cuerpo de aceleración y ubicamos los pines del motor que hace abrir a la mariposa, son estos dos cables, casi por lo regular Nissan trabaja estos dos cables, el azul y el rosa que son estos dos cables, entonces nos restan los otros cuatro cables, en estos otros cuatro cables son dos de... son dos señales, un potenciómetro ascendente, uno descendente y el otro es una alimentación de 5 voltios y una tierra para que trabajen los potenciómetros, entonces al momento de estar checando aquí las continuidades y de checar este cable si estaba metido, o sea estaba así pelado a la mitad pero como que alguien lo peló y lo jaló, entonces no tenía los... los 5 voltios llegan aquí pero el conector no llegaba, entonces vamos a checar lo que es la... estos dos cables, descartamos que son los del cuerpo de aceleración, los de la señal PWM, entonces anduvimos buscando la tierra y la tierra nos vamos a dar cuenta que que está en el cable rojo, Nissan maneja mucho esos cables invertidos, por lo regular pensamos que la tierra está en el negro pero no, entonces aquí donde detectemos una buena tierra, va a prender azul, entonces la tierra de los potenciómetros está ahí en el cable rojo, entonces si hay, ahora con el multímetro pusimos el multímetro la pinza negra a negativo y la pinza roja va a ir a checar la los... la alimentación de 5 voltios, que los 5 voltios están en el cable negro, ahí están, pero al momento de yo checarlos directamente aquí, no tenía la alimentación, no llegaba, chequé continuidad y todo, entonces se me hizo raro que ya estaba pelado este cable, que estaba pelado, nada, lo quise mover aquí para ver si estaba falseando y al momento que le hice así, lo jalé tantito, se vino con todo y todo, por eso no había continuidad, el cable estaba trozado internamente, entonces eso nos puede causar la mala lectura de ese código, que nos está diciendo que no hay relación entre los potenciómetros del cuerpo de aceleración, pues claro que afecta, si no hay alimentación, no lee el voltaje, no corresponde y la computadora detecta que manda ese código y pues no acelera, no tiene como comprobar o como hacer los ajustes o las comparaciones la computadora, entonces vamos a tratar de arreglar ese pin, ya tenemos aquí los del motor, la tierra, los 5 voltios y los hay, nada más vamos a buscar cómo reparar el conector y el cable verde y el cable blanco, son los dos de señales, ya cuando podamos arreglar esto vamos a volver a probar y vamos a checar si funciona o no, si no ya nos vamos a tener que ir al diagrama y a checar el diagrama de aquí, comprobar que estén bien y los del pedal, pero vamos a hacer eso a continuación bueno amigos, pues ahí está armado el conector, lo reparamos, esta era la terminal que sacamos, compramos una terminal de este tipo, le quitamos el plastiquito, la metimos por abajo y la acomodamos y la pegamos con poquita cola loca y quedó ahí bien asegurado, no hizo ningún falso y jaló a la primera, ahí está jalando el motor, ahí quedó listo, vamos a irnos al interior, ni siquiera hizo falta la calibración, aunque está prendido el check pero nos marcaba otros códigos, vamos a ver el pie ahí, ahí si se alcanza a ver voy a acelerar, ahí está trabajando perfectamente, ahí alcanza todas las revoluciones, entonces el problema está solucionado, ya ni porque gastaron en un pedal electrónico y consiguieron otro cuerpo de aceleración, hicieron gastar más de 4 mil pesos a la señora, en piezas y pues por un simple detalle, hay que ser muy cuidadosos, primero que nada siempre hay que checar cableados, continuidades, alimentaciones, una buena tierra, ahorita simplemente con el puro testereón y checar la continuidad, los 5 voltios en el conector nos dimos cuenta que no los tenía y pues nos ocasionó todo ese problema, el carro llegó en grúa, la señora gastó en grúa, una mano de obra de un mecánico y otra pieza que compró y el cuerpo de aceleración, entonces podemos ahorrarnos mucho tiempo, dinero y esfuerzo, hay que ser un poquito más detallosos, voy a tratar de pasarles de todos modos el diagrama por si les sirve, voy a ver si lo tengo, ya llegando a la casa, ahorita está muy feo el clima y ando un poquillo ocupado y atareado, allá tengo otra camioneta que por ahí la estoy, la voy a revisar, entonces ahorita por el momento creo que sería todo, voy a ver si les checo las alimentaciones y las señales para mostrárselas y ya en la noche que tengo un poco más de chance, edito un poquito el vídeo y les muestro los diagramas, pero pues ahí quedó perfectamente, a lo que vino se corrigió la falla, entonces nos vemos en un próximo vídeo y vamos a continuar. Bueno, pues miren aquí ya tiene los 5 voltios de alimentación en el cable negro que estamos ahí monitoreando, ahí metí una aguja y ahí es donde no había los 5 voltios para las alimentaciones de los potenciómetros, entonces ya está solucionada la falla, vamos a tratar de ver las dos señales de los potenciómetros. Bueno, pues aquí estamos interceptando el cable blanco y el cable azul, el cable blanco es el de esta esquina superior, sí, y el cable verde es el del medio de aquel lado, aquí tenemos las dos señales, aquí tenemos las dos señales, este es el del potenciómetro, del cable blanco, está en este multímetro que es el ascendente y en el cable verde tenemos el potenciómetro descendente, vamos a apagar la linterna para que se vean bien, entonces este al momento de acelerar baja y este debe de subir, acelerale gradualmente, Más fuerte, ahí está, como pueden ver ahí empieza a bajar y el otro a subir, dale, ahí está, se va a estabilizar ahorita nomás porque trae otra falla ahí de motor, pero el problema por el que nos los trae ya está solucionado, era la pura alimentación de los dos potenciómetros, estos son los cableados en el otro dos cables, en el rosa y en el azul, es la señal PWM y la alimentación del motor que abre la mariposa, la garganta, entonces ahí está, por el momento sería todo, vamos a, ahí tengo el otro pedal que compró la señora, vamos a tratar de, tal vez en otro video les enseñe como probarlo, sus alimentaciones y con el probador que tenemos de cuerpo de aceleraciones y les paso el diagrama para un poco más explicativo y más explícito en otro video, entonces ahorita creo que con lo que les estoy pasando del diagnóstico creo que sería, sería suficiente, la falla quedó solucionada simplemente, una falta de alimentación en los potenciómetros nos dio ese código, entonces, pues ahora sí hasta la próxima, suscríbanse y compartan, saludos. Y bueno pues, pues ya que estamos aquí, estamos, pusimos la, la punta del osciloscopio en el cable rosa, el de aquel lado, a un canal, estamos a 10 voltios por división, 10 milisegundos, esta es la señal que está mandando la computadora al motor TAC para que amplíe, abra o cierra la garganta, se llama una señal PWM, entonces al acelerar ahí se va a, se va a ir haciendo más eventos y luego va a dejar de, de haber eventos, a ver va, acelerale, suéltale, entonces ahí está la señal, la señal PWM que nos está mandando la computadora para la activación de la, del motor, entonces también quería, quería pasárselos para que vean cómo funciona, igual vamos a hacer otro video con el osciloscopio Hantec para que lo puedan ver la pantalla más en grande, entonces, este, vamos a concluir este video. Bueno, y ya nada más para concluir, no quise quedarme con las ganas, estamos conectando en lugar de los dos multímetros, estamos conectando los dos canales en el osciloscopio, potenciómetro 1, potenciómetro 2, vamos a ver si al acelerar hacen sus curvas invertidas, dale un leve acelerón, así pronunciado, otro, varios así que se vean, otro, entonces como podemos ver ahí están haciendo sus, sus curvas invertidas como deben de ser los dos potenciómetros, uno ascendente y descendente, entonces ahí estamos conectando en el cable blanco y en el cable azul, entonces ahora sí, ya estamos probando todos los aspectos del cuerpo de aceleración, entonces hasta la próxima, saludos.